Largaron el premio Nitroin. Asoma al frente el número uno, McJoy, saca ventaja sobre el número dos. Mango Point, cerca, viene avanzando el número ocho, Rey de Harpe. Recorrido ya los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el número dos, Mango Point. Medio cuerpo de ventaja sobre el ocho, Rey de Harpe, que lo empareja y pasa a comandar por dentro, corre el número uno, McJoy, más abierto, viene avanzando el cinco, Iván Illich. La quinta colocación para el cuatro, Tutapés, por dentro, corre el número siete, Seyton, frente a la señal de los 1.200 metros, abandonando hilo opuesto. El puntero, el ocho, Rey de Harpe, acciona con varios cuerpos de ventaja sobre el dos, Mango Point. Abierto lo viene haciendo el cinco, Iván Illich. Gana terreno por los paros, el número uno, McJoy, la quinta posición para el cuatro, Tutapés. Por dentro corre el número siete, Seyton, frente al poste de marcatorio de los 800 metros. Los participantes de la sexta, boca en el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el ocho, Rey de Harpe en la vanguardia, intenta la disparada, estirando cuatro cuerpos de ventaja sobre el siete, Seyton. Seyton ha abierto el número uno, McJoy, más abierto carga el cinco, Iván Illich. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el ocho, Rey de Harpe en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el siete, Seyton. Desde el fondo carga el número uno, McJoy, más atrás lo viene haciendo el cinco, Iván Illich. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera y el ocho, Rey de Harpe. Pequeña ventaja sobre el siete, Seyton, que lo viene emparejando en el final. Último 100 metros de carrera y ha abierto, pasa a comandar la prueba en siete por dentro con el número ocho, pocos metros para el disco. Debe en el siete, Seyton, saca ventaja sobre el ocho, Rey de Harpe y cruzaron el disco.